hola bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta cocinando hoy vamos a hacer una receta muy sencilla en nuestra olla micro plus 3 es igual que una que la micro y entonces vamos a hacer un sándwich son para ello vamos a utilizar al mismo jamón cocido y queso y huevo vamos a untar un poco la base del recipiente con mantequilla vamos a poner un poco de mantequilla en la base y vamos a untar aunque este recipiente no necesita mantequilla pero como lo que lleva abajo es el pan bimbo lo vamos a poner para que no se nos quede nuestro estado museo y así se queda más hidratado bueno vamos a empezar poniendo capas primeramente vamos a poner las remanadas de pan bimbo vamos a ir poniéndola hacia arriba vale dándole un poco de forma para que cierre lo que es el molde lo que vamos a poner así le vamos a poner una en el centro bueno ahora a continuación le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner manchas de queso esto podría ser tantas capas como queráis que no es que sea una capa dos capas la la podría ser al gusto de cada uno ahora le vamos a poner el jamón cocido le ponemos ahora otra capa de pan la vamos intercalando para tapar los huecos vamos a poner de nuevo queso y le vamos a poner jamón como veis es una receta que es muy fácil y rápida y ahora ya vamos a terminar con un tra con otra capa de pan bimbo ya vamos a ir cerrando ya lo hemos completado yo lo he hecho con queso y jamón yo lo podéis también hacerlo de chorizo o de cualquier de jamón serrano de cualquier otro embutido que no sea este por ejemplo el jamón cocido si no lo podéis lo podéis cambiar al gusto ahora lo que vamos a hacer para completar la receta ahora vamos a echarle el huevo yo lo voy a hacer en el vaso este mezclador según la cantidad que hagáis y según el recipiente pues así tendréis que utilizar más o menos cantidad de huevo yo voy a utilizar aproximadamente yo creo que con 6 huevos miraré si va bien si no lo tendré que añadir pues le vamos a echar también unos 30 mililitros de leche y le vamos a echar sal y ya lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar y se lo vamos a echar por encima vamos a mezclar cuando esté bien batido todo y ya veremos la cantidad si hay que añadirle más huevo se lo vamos a echar por encima que cubra bien para que nos salga después como si fuese una tortilla vamos a separarlo para que entre el huevo por todos los sitios yo para este recipiente he echado 6 huevos pero le voy a echar 2 huevos más yo le he echado 2 huevos más y ahora lo vamos a meter en el microondas una vez ya esté listo ya diremos que como queda los tiempos que hemos utilizado lo vamos a meter en el microondas bueno ya lo hemos sacado del microondas como veis ya se ha cuajado todo y le vamos a dar la vuelta a ver como ha quedado mirad como ha quedado veis parece una tortilla ahora lo vamos a presentar en un plato y lo vamos a cortar para que veáis el corto vamos a cortar para ver como ha quedado por dentro como veis el pan aunque no lo parezca a quedar crujiente dorado este es el resultado del sandwich ahora lo vamos a poner en un plato y ya veis como ha quedado este es el resultado de nuestra receta de hoy espero que os guste si no estáis suscritos a nuestro canal se suscriben le dais a like y a la campanita para que recuerde las siguientes recetas que vamos a tener en nuestro canal y nada más por hoy nos despedimos y nos vemos para la siguiente receta un saludo y hasta pronto y hasta pronto